¿Qué es el segundo bloque o módulo del tema? Este segundo bloque o módulo del tema va a centrarse en el concepto que ha acuñado la Ley 1.2004, la Ley Integral. Yo a partir de ahora me referiré a ella como Ley Integral. Esta Ley Integral contiene o está dividida en cinco títulos y un título preliminar. Los títulos que más nos interesan a la hora de elaborar el concepto son el título preliminar de la ley, así como el título cuarto que se refiere a la tutela penal y el título quinto que se refiere a la tutela judicial. En concreto, el título preliminar define la violencia de género como la violencia que se dirige contra las mujeres por el mismo hecho de serlo, por ser consideradas por sus agresores carentes de los derechos mínimos de libertad, de respeto y de capacidad de decisión. El artículo 1, fundamental, básico de la Ley 1.2004, dice que la presente ley tiene por objeto actuar contra la violencia que como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres se ejercen sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligado a ellas por relaciones similares de afectividad aún sin convivencia. Para terminar el concepto, el artículo 1.3 señala que la violencia de género a que se refiere la presente ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad. Bien, esto respecto a lo que señala o a lo que afirma el preámbulo de la ley respecto al concepto de violencia de género. El concepto de violencia de género, para poder ser entendido, tiene que ser completado con lo que establece o con lo que se establece en el título cuarto referido a la tutela penal y lo que se recoge en el título quinto, hemos dicho, referido a la tutela judicial. El título cuarto es muy importante porque recoge cuatro tipos que podemos llamar género específicos, los cuatro tipos de género. Si recordáis, en el 2003 se aprueba la ley de orden de protección de violencia doméstica y se aprueba una modificación muy importante en violencia doméstica del Código Penal que es la llevada a cabo por la ley 11 barra 2003. Bien, pues esta ley lo que había hecho como cosa muy importante fue convertir lo que era una pequeña agresión, una falta considerada así en el Código Penal, convertirla automáticamente en delito cuando esa conducta, que en concreto era el maltrato, el empujón, etcétera, se cometía en el ámbito familiar. Bien, pues lo que hace la ley 1 barra 2004 en este título es esa conversión automática llevarla no sólo a los malos tratos sino también a las lesiones más graves, a las coacciones y a las amenazas. De manera que coge de la violencia doméstica cuatro conductas, lesiones, malos tratos, amenazas y coacciones y las castiga más que las mismas conductas cuando son cometidas por la mujer contra el hombre en el ámbito familiar o por los hijos contra los padres o por los padres contra los hijos. Saca de la violencia doméstica la violencia de género pareja, la violencia de género horizontal. Esto es lo que hace o se ve claramente en este título cuarto. Si bien es cierto que también se refiere a otros dos tipos de violencia familiar, la ley 1 barra 2004, cuáles son el quebrantamiento de condena y la protección de las vejaciones leves. Bien, el concepto que se trae de la lectura de estos preceptos es claro que es restringido o limitado. Y es limitado tanto por los sujetos que pueden cometerla como por las conductas en las que se ha de concretar la violencia. La violencia de género, violencia, ¿qué es violencia? Pues es violencia las conductas que dice la ley 1 barra 2004 en su título cuarto, como ahora veremos, completado con lo que dice el preámbulo, el título preliminar. ¿Qué vamos a ver en esta lección? En esta lección vamos a analizar la restricción del concepto de violencia de género en atención a los sujetos. Hemos dicho que se acota por los sujetos y por la conducta, vamos a ver la restricción por los sujetos. Dice la ley que la violencia de género solo es la ejercida en el ámbito de la relación de pareja sentimental, por tanto, por parte del hombre sobre su pareja sentimental mujer. Esto delimita que el agresor ha de ser hombre, la víctima de ser mujer y ambos han debido de mantener o mantienen una relación de pareja sentimental. Ello nos lleva a realizar las siguientes exclusiones. No son delitos de violencia de género los cometidos sobre el resto sujetos del artículo 173.2, que son los que enmarcan la violencia doméstica, o los sujetos de la violencia doméstica o violencia familiar, perdonarme, no lo son cuando se producen sobre otras mujeres, sobre la madre, sobre la hija, sobre la abuela, solo sobre la víctima mujer pareja sentimental. Tampoco van a ser considerados violencia de género los delitos cometidos entre parejas homosexuales, ya sea de hombres o de mujeres. Y sí que puede darse esta violencia y puede acuñarse este término en las relaciones en las cuales o entre parejas de transexuales, siempre que esté claro que la víctima es mujer. Bien, aquí la ley ha ido disminuyendo los requisitos para poder considerar mujer a la persona transexual y ya no exige que haya cambio en el registro de su identidad ni tampoco que se haya operado. Bien, junto a la mujer esposa, esto es importante, o mujer o pareja de hecho, que era lo que inicialmente en 1969 se recogía, el legislador ha ido ampliando el concepto a otras relaciones de afectividad similares a esta, a las de la mujer casada o mujer pareja de hecho. Y en este sentido hay que ver la evolución. En 1989 el legislador cuando protege la violencia doméstica solo se refiere a las cónyuges y a las uniones de hecho, donde la víctima es mujer, exigiendo que convivieran o hubieran convivido. En 1999 se incluye junto a estos a los ex-cónyuges o ex-parejas de hecho, ya no solo los cónyuges sino los ex-cónyuges. Por lo que empezó a tambalearse la idea de que se exigía el requisito de la convivencia. Finalmente la reforma del 2003 añade a estos ex-cónyuges, les añade la cláusula aún sin convivencia. Bien, esto significa que el requisito de la convivencia desaparece, queriendo hacer alusión a supuestos donde las personas o son amantes o son novios, por ejemplo. No son parejas de hecho ni son cónyuges, pero también entran en lo que es el concepto de violencia de género. El Tribunal Supremo ha ido acotando o estableciendo las paredes de esta terminología, de esta cláusula tan amplia, cuando hace alusión a que pueden ser parejas aún sin convivencia. En sus sentencias ha establecido que lo decisivo para que se pueda considerar una relación de efectividad similar a la conyugal es que exista un cierto grado de compromiso o estabilidad en la misma, aunque no haya fidelidad ni se compartan expectativas de futuro. Lo que sí que quedan excluidas, dice el Tribunal Supremo, son las relaciones puramente esporádicas y de simple amistad en las que el componente afectivo todavía no ha tenido la oportunidad de desarrollarse. También en sus sentencias, ya posteriormente en el 2011, por ejemplo, afirma que tienen cabida no solo las relaciones de estricto noviazgo, esto es, aquellas que denotan una situación transitoria proyectada a una vida futura en común, sino también otras que son temporales, pero que están basadas claramente en una relación de afectividad de carácter amoroso o sexual. Se aplica y se juzgan o se instruyen en los delitos, en los juzgados de violencia sobre la mujer, pues conductas de agresiones de hombres que han mantenido relaciones temporales, de un mes, por ejemplo, con mujeres a las que después han agredido. Lo que sí que es cierto, dice el Supremo, es que tiene que existir una relación entre la agresión y la relación de afectividad amorosa o sexual. No son conductas de violencia de género aquellas, o aquella, por ejemplo, en la que el hombre decida robar o dañar los bienes de la víctima, robar más bien, hurtar los bienes de la víctima, sin tener vinculación con esa situación afectiva o amorosa. Lo que sí que es muy importante para terminar esta acotación del concepto por los sujetos, es que junto a la mujer pareja como víctima, el legislador incluye una referencia que podría ser perturbadora, queriendo proteger también de forma reforzada a las personas especialmente vulnerables que convivan con el autor. Esta referencia se contiene, sin embargo, solo en el título penal, es decir, todos los delitos género específicos agravan su pena respecto a las mujeres pareja o que son víctimas y también respecto a las personas especialmente vulnerables que conviven con el autor. Lo que está dando entrada en la ley 1.2004 a personas especialmente vulnerables que no sean mujeres, es decir, puede ser un hombre especialmente vulnerable cuando le agrede su mujer o cuando le agrede su hijo o cuando le agrede su padre. Se da entrada en la ley 1.2004 y en la tutela penal a que la víctima pueda ser hombre. Bien, pero esta referencia solo se contiene en la tutela penal, no en la tutela judicial, porque dice que la ley que los juzgados de violencia sobre la mujer juzgarán aquellas conductas que se cometan sobre los descendientes propios o de la esposa o conviviente, sobre los menores o incapaces que con él convivan o que sean sujetos a la preta potestad, tutela, curatela, acogimiento o guardia de hecho de la esposa o conviviente. Pero claro, la tutela, esta ley 1.2004 añade una cláusula muy importante que dice únicamente cuando también se hayan cometido un acto de violencia de género sobre la mujer pareja. De manera que se denomina violencia de género o porque son juzgados por los juzgados de violencia sobre la mujer, los delitos cometidos contra los menores, por ejemplo, o contra las personas especialmente vulnerables del ámbito familiar que tienen vinculación con la mujer, pero siempre que se haya cometido también un acto de violencia sobre la mujer, no por separado. La inclusión de la protección de las personas especialmente vulnerables se hizo porque hubo un miedo muy grande y siempre ha existido en la ley a atentar contra el principio de igualdad. Ya el informe que se hizo al anteproyecto de la ley 1.2004 por el Consejo General del Poder Judicial dijo que había que introducir a estas personas para no vulnerar este principio de igualdad porque también en el ámbito familiar existen personas que pueden resultar muy débiles y deplorables las conductas que se cometan sobre ellas por quienes ejercen una posición de dominio o de superioridad. Y por eso se introdujo esta cláusula que permite que se juzguen, perdóname, que se juzguen, no, que se consideren delitos de violencia de género los cometidos sobre hijos o ancianos, con la restricción de que se han de cometer también delitos de violencia contra la mujer. Pues bien, esta introducción hay que considerarla desacertada. El fundamento de castigo o de protección en un sentido y en otro es diferente. Y esto es importante porque a la mujer la ley 1.2004 no la protege por ser especialmente vulnerable en sí, sino precisamente por la situación de subordinación al hombre en la que tradicionalmente ha estado sumida en esta sociedad patriarcal. El fundamento es distinto. Una cosa es la mujer que sufre el machismo del hombre en el ámbito familiar y concretamente de pareja, porque es al que lo restringe la ley 1.2004, y otra muy diferente, las situaciones que se pueden dar de vulnerabilidad en el ámbito familiar, hijos, ancianos, etcétera, que también son deplorables, pero que no tiene mucho sentido, a lo mejor, que se incluyan en una ley que habla de violencia de género. Además, cuando el artículo 1 define la violencia de género, no habla de las personas especialmente vulnerables. Por eso la Fiscalía General del Estado lo ha tenido claro siempre en el sentido de excluir estas agresiones sobre ancianos, sobre hombres, salvo que, por ejemplo, el padre agreda a la madre y agreda también al niño. Entonces eso, por supuesto, que esa agresión al niño se va a ver como violencia incluida en la violencia de género.